Voy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como soy yo de ti Oh, oh Mal, tu cuerpo que me pone mal Cuando te miro empiezo a temblar Es como un juego mental del cual No quiero escapar y mal Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Baker Brian Es mi primer video, así como acaban de leer en el título Me vine a vivir a Colombia, a la ciudad de Bogotá Y les voy a contar toda mi experiencia de como pasó esto Desde donde a donde ocurrió todo el viaje, toda mi experiencia Y bueno, empecemos Mi viaje empezó desde la ciudad de Cumaná Bueno, yo viví un tiempo, mucho, mucho tiempo en la ciudad de Cumaná Le quiero dar muchos saludos y muchas gracias a todas las personas Que conocí en Cumaná, toda mi experiencia en Cumaná La ciudad de Cumaná, Estado Sucre, Venezuela Yo viví mucho tiempo allá y luego me mudé hacia Cuba, Estado Miranda Que es cerca de la capital, Caracas Luego de eso, vuelvo a Cumaná Porque he decidido venirme aquí a Colombia Donde estoy ahorita, en Bogotá Decido venirme para acá Pero no tenía suficiente money Para hacer todo el proceso del viaje Luego que yo tenía muchas cosas en Cumaná Como nevera, lavadora Bueno, mi mamá y yo Teníamos muchas cosas Teníamos un sonido y todo eso Vendimos todo eso que recolectamos Aproximadamente en bolívares Fueron como 4 millones de bolívares Y aproximadamente Es un cálculo nada más que estoy haciendo Y en dólares fueron como 300 dólares que recolectamos Sí, 300 dólares Y así es que empieza toda nuestra aventura Fue muy difícil vender las cosas Y todo eso Pero lo logramos Y todo se puede Bueno, empezamos desde Cumaná Mi viaje empezó a las 7 de la mañana Día, creo que fue miércoles ¿Para qué vivas, compi? ¡Vuelas a ver! 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 De Cumaná para Caracas De Caracas para San Cristóbal Y viene un motorista Mejor guarda esta mierda Un día miércoles El pasaje de Cumaná a Caracas Me costó 25 mil bolívares Algo accesible Pero el autobús era poco incómodo Bueno, sí Una vez que llevamos a mi casa Donde yo vivía En Cuba, estaba Miranda Tuvimos que pintar la casa Porque la casa no era de nosotros Vivíamos alquilados Teníamos que entregar a la perra Que me costó mucho despegarme de ella Pero son cosas que uno tiene que hacer Para poder iniciar una nueva vida Bueno, aquí estamos en Cuba Donde viví por mucho tiempo En Cristóbal vamos a terminar Ahorita vamos saliendo a las 7 Vamos a comprar pasajes Aquí está en Cristóbal Es muy como triste, digamos Es triste porque No hay que despedir a mi familia A mis amigos A muchas amistades También que es el Cumaná Y espero volver a verlos pronto Tuve que despedir ayer a mi mascota Que fue por mucho tiempo como mi compañía Y despedir el país no es fácil Porque aquí no tienes todo Pero muchas personas que son unidos Podrían entender Vamos a cumplir estos sueños Vamos a cumplir nuestras metas Y espero volver Espero volver cuando tenga todas mis metas concluidas Espero volver siendo una persona más desarrollada Y poder brindarle Ser compartible Con las personas que de verdad me apoyan aquí Bueno, sí De ahí nos fuimos al Terminal La Bandera El Terminal La Bandera En Caracas Nos queríamos trasladar a San Cristóbal Y de San Cristóbal a San Antonio Que es donde queda la frontera En Colombia Para sellar la salida de Venezuela Y la entrada Llegamos al Terminal más o menos tarde Porque la distancia de donde yo vivo El Terminal es un poco larga Casi no conseguimos pasajes Apenas llegamos al Terminal Te cayeron así como Como la mosca a la Cayeron así Y nos querían vender el pasaje Que nosotros te conseguimos Que nosotros Que nosotros Tranquilo Que nosotros te vamos a conseguir Todo Que tal Que tal Que ping Entonces bueno Está bien Consigue el pasaje Entonces ellos Con su pelea ahí Que nos querían vender el pasaje Que no sé qué más Le preguntamos Este ¿Cuánto es el precio del pasaje? Entonces primero estaban que decir No es que el pasaje cuesta 50 Que el pasaje cuesta 40 Y después al final No Que solo quedan pasajes de 75 Y era más raro la cuestión Hasta que yo me malandricé Y le dije Menor ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo es ese sistema? Entonces el menor se malandricé también Y dijo Bueno yo le voy a hablar claro El pasaje cuesta 41 mil Pero solo hay pasajes así Tú sabes Con esta trampa Que tal Como todo en Venezuela Es una trampa Lamentablemente Todo es machaqueado Ahorita todo Tiene que tener un contacto Una cuestión Para poder Lograr todo lo que Lo que necesite También Así fue con el pasaporte Un Un peolo Entonces bueno Está bien Nosotros te vamos a pagar eso Pero lo que nosotros queremos Es el pasaje Pagamos cada uno 75 mil Bolívar Y el pasaje En realidad costaba 41 mil Bueno Son cosas que pasan en Venezuela Porque la gente también está necesitada Y se busca Lo que sea para Para ganar dinero Hola que tal mi gente Por aquí Ve que trayan Y bueno Estamos aquí en el autobús Directamente para San Cristóbal Lo cual fue un proceso Muy difícil Muy difícil Tiene que estamos pasando Por el General Fuerte Fuerte Sí General Fuerte Después que llegué aquí A Bogotá En Venezolano En Bogotá Se llama así Un grupo en Facebook Puso una publicación Que decía Esta es la publicación Y dice Hola que tal mi gente Voy a hacer un video De como venir De Venezuela a Bogotá Yo llegué hace días con mi mamá Y les quiero contar mi experiencia La idea es que ustedes me hagan preguntas De lo que quieren saber Y yo contestarlas en el video Pregunten abajo bendiciones Mauro CH Bienvenidos y muchos éxitos Gracias mi hermano Muchas personas que me pusieron bienvenidos Y todas esas personas colombianas Que me dijeron bienvenidos De verdad estoy agradecido Por esa bienvenida que me hicieron Gracias Becker Brian ¿Cuánto pagaste? ¿Desde dónde saliste? Bueno yo salí de la ciudad de Comaná Y pagué desde Comaná Hacia Caracas 25 mil bolívares De Caracas a San Cristóbal Pagué 75 mil bolívares De San Cristóbal a San Antonio Pagué 4 mil Y bueno de ahí me fui caminando a la frontera Y de Cúcuta a Bogotá Pagué 90 mil pesos 90 mil pesos Con un bien hecho En la línea de Omega como lo otro ¿Entraste legal? Me pregunta aquí Francisco Cerrada Yo claro que sí Mi hermano Entré legal Entré con un pasaporte Vigente 90 días Aquí Catherine Sosa Me pone Amigo ¿Será que mi esposo Lleva algunas cositas Como dos cajas de chocolate Unas galletas Y una bomb O bombaltina No se las quitarán En las alcabalas Y los artículos personales Para uso Como crema dental Entre otras cosas Bueno mi recomendación es Que no traiga Una mercancía grande Porque eso es lo que más buscan Los guardias nacionales De Venezuela Buscan mercancía Para decomisársela Para robársela Para expropiárselas No, no me salió bien Pero Bueno No es recomendable Traer muchas cosas Nada más Cosas de consumo personal Para tanta Pone En Colombia Están matando A los venezolanos ¿Sí o no? Yo conchale No sé Porque yo todavía Estoy vivo Y no sé decir Tengo escuchado nada De que maten A los venezolanos Pero si alguna persona Ha escuchado de eso Lo puede poner En los comentarios Para responderle A esta persona Dominic Contero Maldonado Saludos brother Luz Negri Zambrano Me pone Amigo Se puede viajar Sin pasaporte Responde por favor Se puede viajar Sin pasaporte Pero no es No es recomendable Porque si te agarran aquí Y te deportan Para tu país Venezuela Es posible Que no puedas entrar Más nunca Y no es recomendable ¿Te costó mucho cruzar? No me costó mucho cruzar Ya que les dije Que íbamos muchas personas Y no costaba mucho Si no nos apoyaba nadie Pero si nos apoyaba Una persona Que yo le puedo dejar El contacto El trabajo ahí En el terminal de San Cristóbal Y lleva gente Hacia Colombia O sea los traslada No es que le va a pagar todo No sino que los ayuda Con cosas Y los orienta Yo tengo ese contacto Y me pueden escribir a mí Para darle eso En la cuestión de trabajo ¿Cómo están? Bien Aquí buscan mucho peluqueros Barberos Manicuristas Si sabes algo de uñas Y esas cosas De estilismo Aquí buscan muchas de esas cosas Y si es hombre Irte a un auto lavado Para empezar Me imagino que paga muy bien El sueldo mínimo Aproximadamente Aquí es de 780 y algo Mil pesos Y con eso puedes resolver Todo un mes Estadía Comida Todavía uno se está pudiendo Venir nada más Con el pasaporte O están pidiendo Otro documento Pues fíjate que antes Pedían carta de invitación Pedían cuánto dinero tenía Pedían un vainero Pero como la gente Se está viniendo Desesperada Para otro país Entonces Solo piden La dirección A donde te vas a Donde te vas a dirigir Y el pasaporte Nada más Nada más Te piden eso No te tienes que pagar nada No tienes que hacer nada Solo te piden esas dos cosas La dirección Y el pasaporte Eso lo preguntó Alejandro Castillo Bueno ya lo saben Ya lo saben Se pueden venir a Colombia Con unos ahorritos Que tengan Que puedan Que tengan por ahí Y ese fue todo el video Espero que les haya gustado Espero que lo compartan Con toda la gente Para todas las personas Que quieren salir A buscar un nuevo futuro En otro país Y tengan que salir Por frontera De Cúcuta Bueno aquí está este video Para apoyarlos en todo Si les quieren mucho Si quieren que siga subiendo contenido Así Pues comenten 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 Y voy a estar publicando Más contenidos así De Colombia De Bogotá De todo este Vainero Yo soy Becker Bryan Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Los venezolanos Y los colombianos Somos hermanos Y tenemos que compartir La música La música es muy bonita Para compartir Con colombianos Venezolanos Xterna De toda la parte del mundo Y la gente de acá Son súper amables Súper maravillosas Y gracias por recibirme Con tanto cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!